El deporte es salud, es desafío y diversión, el deporte es vida, que late con pasión, con pasión. Cuando puedo hago ciclismo y hago de natación, también me gusta el atletismo y practicar el gol. El deporte es salud, es desafío y diversión, el deporte es vida, que late con pasión, con pasión. A veces tratico el piragüismo, otras juego a balomano, hay veces en las que patino y otras yo descanso. El deporte es salud, es desafío y diversión, el deporte es vida, que late con pasión, con pasión. Me gusta mucho meter canastas, karate y el judo, adoro el tenis y la gimnasia, el volei y el fútbol. El deporte es salud, es desafío y diversión, el deporte es vida, que late con pasión, con pasión. El deporte es salud, es desafío y diversión, el deporte es vida, que late con pasión, con pasión.